No te voy a mirar, no te voy a mirar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Quiero hacer una experiencia contigo. De mentalismo, mentalismo esto no es hipnosis. Gracias. No es hipnosis. Perdón. No es hipnosis. Vení Matías, vení, juntate, unite con nosotros. Vamos a estar acá recordando viejos tiempos. Mi representante, Matías. Mi representante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Terry? Pero qué placer. ¿Todo tranquilo? Bien, 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 bien. A ver, él decide, hacemos algo. Dijo que vas a hacer algo con él. No. Dale, dale. Pero no estaba tu amigo ahí. No, pero él yo después. Mirá, te voy a molestar. Así quedó en medio. Con eso es el conductor. Tenés las buenas y las malas. Las buenas y las malas tenés. Dale. Tengo miedo, en serio. Que me quiero ir. Si no viene por la ponta, si te... No, 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 tenés que sentarte. No vamos a hipnotizarlo. Vení, tranquilo. Tranquilo. Mirá. Te voy a explicar algo. Vamos, eh. Nosotros solo utilizamos el 8% de nuestra inteligencia. Sí. Fijate que hay un 92% que no utilizamos. Por razón. Uri Geller, hay una tenca que se utiliza mucho en mentalismo, que se llama lectura en frío. Que de acuerdo a la postura de la persona, no van dando datos y señales. Vos cruzaste los brazos, miedo total. Tranquilo. Mirá cómo te llevo. Yo me quiero ir. Uri Geller, Uri Geller, un gran mentalista internacional, con el poder de su mente logra doblar cucharas, tenedores y paraliza relojes. Yo ir mucho más que Uri Geller. Y no solamente que voy a intentar hacer el doblado de un metal en tu mano, sino que a través de mi orden, en tu inconsciente, voy a intentar de que tu mano derecha comience a transpirar. ¿Sí? Por favor, mostrala en cámara. Plano, normal. ¿Qué transpiramos yo? ¿Estás temblando de verdad? ¿Estás temblando de verdad? Por favor. Mano normal. Quiero que coloques tu mano derecha palma hacia abajo. Respirá profundamente. No, no, no. Tranquilo. Un primer plano. Yo voy a contar hasta tres. A medida que vaya contando, comienza a percibir mi energía como mi mano comienza a desprender calor. Uno. Calor dos. Tres. Calor, calor, calor. ¿Ahí enfría? Sí. ¿Ahí sentís calor? ¿Sí? Sí. Así como está, invertí tu mano palma hacia arriba. Mostrala en cámara. Normal. Vamos a tomar, por ejemplo, una llave. Llave metal. Derecha. Cerrá tu mano. Y ahora sí. Quiero que te concentres. A partir de ahora comienza a percibir mi energía. Carl Scott, campeón latinoamericano mentalista. Comienza a percibir mi energía. Voy a intentar hacer el doblado de metal en tu propia mano. Uno. Dos. Tres. Siente. Ahí. Pero no obstante, dije que el desafío iba a ser mayor, más que Uri Geller. Y voy a intentarle que tu mano derecha comience a transpirar. Transpira. Transpira. Tú despierto. Pero siente mi energía. Transpira. Transpira. Por favor. Primerísimo plano. Bueno, abrí tu mano. Está bien duerme afuera hoy. ¿Y está transpirando? ¿Y se ha doblado el metal? Intentá endresarlo. Con toda tu fuerza. Está transpirando, ¿no? Sí, sí, te creo, te creo. Gracias. Eres la marca, mirá. Mostrá la marca, mostrá la marca. Pero hacéle fuerza a la llave. Intentá endresarla. Intentá endresarla. ¿Qué habría esa llave, Harry? Porque alguien va a quedar afuera hoy, ¿eh? ¿No se puede? Muchas gracias. ¿Una experiencia más? ¿Podemos hacer una experiencia más? Matías, Colo. Sí, sí, para mí. ¿Alguien del público? Mi amigo. Venga. ¿Compañero de dónde? Del IPA. Estudia conmigo, Nachito. Eso te pasa por venir, ¿eh? Nachito. Fachita, ¿no? Fachito. Futuro docente de matemática. Está más adelantado que yo, ¿no? Pero... ¿Tu nombre? Nacho. Nacho. Y te dicen Ignacio. No, Nacho. 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 Nachito. Bien, te voy a molestar para no cruzarme. Ahora sí. Esto es lo que yo realicé contigo la última vez que estuve. Yo realizo hipnosis. La hipnosis no existe ni truco ni trampa. Se utiliza como terapia. Gente que no resiste la anestesia, por ejemplo, de los alérgicos, se los hipnotiza para eliminar todo tipo de estímulos externos. Sirve para adelgazar, para dejar de fumar. A raíz de eso, yo justamente, el curso dura un mes. Nadie hace dejar de fumar en una sola sesión. Son varias sesiones. Porque yo le llamo el control de la adicción. Una cosa, cuando se hipnotiza se sigue consciente, ¿no? Sí. ¿O no? Nuestro cerebro funciona 37 ciclos por segundos. Sí. Y estamos en un estado beta. Yo en un show llevo a la persona en un estado alfa, que es un entorno entre 11 a 19 ciclos por segundos. Tú de pronto podés estar 23 ciclos, entonces estás consciente pero no podés ofrecer resistencia. Pero vos no te acordabas de nada. No. Yo me fui y estuve en 0 ciclos por segundo. Nacho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Nacho, ¿estás pasando bien? Más o menos. Mirame los ojos. Pará. Ya viene Martín Quiroga, por las dudas. Yo no sabía. Ahora sí, seguí. Mirame los ojos. ¿Me conocías antes? Nunca, nunca. No, por las dudas. Sos conocido, o sea, usted puede dar crédito de lo que va a suceder. Sí, obvio. Al compañero. Sosé responsable, sosé responsable. Bien. Traté de escuchar solamente la música. Es una música suave que está de fondo. Mirame los ojos. Y respirá profundamente. ¿Escuchas solamente la música? ¿Siento mi energía? Flojo sueño. Sueño. A partir de ahora se va durmiendo más y más profundamente. Uno. Sueño profundo. Dos. Tres. Profundamente dormido. Profundamente dormido. Más dormido. Profundamente dormido. Esta orden es directamente al inconsciente. Y a partir de ahora usted tiene mucha sed. 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 Mucha sed. La boca se llena saliva. Comienza a segregar saliva. Mucha sed. Póbala. Normal. Mucha sed. Mucha sed. Cuando despierte a la cuenta trevo va a tener mucha sed. Sed. Es una orden directamente al inconsciente. Pero al probar el agua va a sentir un gusto amargo, espantoso que no lo soporta. 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 Puedo decir que está. Mucha sed. Pero al probarla será espantoso el agua que no lo soporta. Nacho, despierte ya. Despierte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué calor que hace acá en el estudio? ¿Tenés sed? Sí. ¿Sí? Ah, mira, tenemos agua. Agua normal, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? Está re amarga. A ver. ¿Cómo amarga? ¿Normal? No, Nacho, está bien. ¿Querés probar de nuevo por las dudas? Está bien. Ahora está bien. Está bien ahora. Ahora está bien. ¿Bien? Era yo. ¿Y antes cómo estaba? Más que yo. Flojo sueño. Sueño. Recupera. Pero a partir de ahora, coloca tu dosis. Coloca, coloca, coloca. Ven. Usted sabe que yo soy mago. Y le voy a transferir este poder al colo. Cuando despierte, si el colo le toca la frente, entra un sueño profundo automático. Entra un sueño automático. Al tocarlo, el colo su frente con su dedo. Juntos te despiertes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Proba nuevamente el agua? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. Ah, colo. A ver. Tocá mi dedo. Voy a transferir algo. Tocále la frente. Tocále. Sueño. Solo yo lo puedo hacer. Solo yo. Te pusiste contento. A la cuenta 3 va a despertar y no recuerda nada de lo que hizo. Está completamente normal. No le tiembla el cuerpo. Pensaste que lo podías hacer. Solo yo. Un, dos, tres, despiertes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Normal. Bien. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuándo? Gracias. Fuerte el aplauso a Harry, por Dios. Nachito, no te acordás de nada. No, no. O sea, me acuerdo de venir acá, sí, pero... A ver. Que me senté. ¿Cómo hacemos para ver el asesor? Vos querés hipnotizar. Vos querés hipnotizar. El aplauso para Nacho, por favor, te lo pido. Muy bien. Lo que no tenés que hacer más es venir a visitarnos. Pará, y lo que bueno es que estás transpirando a revés. Estás transpirando, Nacho, como el ojo. Mirá, tocalo, por favor. Chao, Nacho, vamos arriba. No, no, no. No funciona. Fuerte el aplauso para Harry Scott. Muchas gracias. Harry, menos más que no le diste el poder al colo, porque si no ya veo durmiendo a todo el mundo acá. Y ahora sí, el teléfono de contrataciones para Harry Scott. ¿Cuál es? 099-622121. 099-622120. 21. 21-20. Quiero hacer una breve aclaración. Dale. Porque yo hice, tú estabas con miedo de que yo te hipnotizara. Sí. Entonces la manera de que tomaras contacto conmigo fue decirte esto. Pero es muy delicada la hipnota. Yo hago show, pero soy muy respetuoso. Imaginate que yo te trampiera el poder y tú no estudiaste. Le podés provocar cualquier cosa a cualquier otra persona. Simplemente quise hacer esa demora. Ahora vamos a seguir con Martín Quiroga. Mirá. No duermes. Mirálo. No duermes. Despierte, Martín. Despierte. Bien, Martín. Y ahora sí. Gracias, Harry. Gracias, de verdad. Es un gusto. A ustedes. Es un gusto. No me miren más. Por favor, te lo pido. Gracias, Nachito, que está por ahí. Mi amigo pobre. No vamos a pasar más. Está ahí. Vamos, Nacho. Gracias. Gracias.